Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa y ya nos encontramos con una persona que yo quería realmente mostrar estas investigaciones, esos trabajos. Él es un investigador que se encuentra actualmente en la frontera entre Paraguay y Brasil. Estamos hablando con, vamos a hablar con Jackson Weaver. Él, bueno, ya desde hace muchos años su padre también hacía algún tipo de expedición y han descubierto indicios y cosas muy importantes al respecto de una cultura, se podría decir, bueno, de la que poco se sabe, allá en Paraguay y que tiene unos enigmas impresionantes y vamos a hablar de esto y de otras cosas más en este capítulo, se podría decir, de arqueología prohibida y ya está aquí Jackson, que también se va a presentar. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, querido amigo. Sí, saludo Rafael, saludo a todo Perú. Te digo que Perú para mí fue algo fantástico. Estuve viviendo dos años en Perú, en el Valle Inca, en Urubamba, y le quiero mandar un gran abrazo a la familia Callao, que vive en Urubamba, que me ha recibido muy bien ahí. Y Weaver Callao, Edgar Callao, la familia es fantástica, que me ha ayudado muchísimo en mis pesquisas, también en Perú. Ah, mira, o sea, tú ya tenías un tiempo aquí investigando, viendo algunas zonas, y siempre te ha atraído el tema de la arqueología, como le decimos aquí, prohibida, la arqueología que todavía se encuentra en, digamos, en la polémica misma, sobre la datación, la verdadera datación de algunas culturas, sobre culturas perdidas también, perdidas en la bruma de la historia y en la bruma sobre todo de los caminos enigmáticos de las selvas, ¿no? De la selva boliviana, peruana, paraguaya, brasilera, no sé. Sí, es el famoso camino de Viracocha, ¿verdad? Es el camino del Tapeavirú en Paraguay, el camino de Peavirú en Brasil. Es el mismo ramal, vamos a decir, ¿verdad? Hay un ramal principal y después hay otros que son acompañados por este ramal principal. Bueno, acá tengo un mapito, no sé si usted puede ver acá, es la ubicación donde me encuentro en Amambay, es la ciudad de Paraguay, la frontera con Brasil, que es uno de los ramales del camino del Tapeavirú, es aparte de Foz de Iguazú y el río Paraguay, también venían por este lado, un poco más al oeste, es la cuestión de ese camino primitivo, ¿verdad? Bueno, hablando un poco así del tema de la historia, sobre el tema de investigaciones que llevé a cabo durante esos años 80, 90, acá en la cordilera de Amambay, que es el lugar donde estoy, se descubrió un mapa, un calendario solar, una investigación que se hizo por el arqueólogo Jim Boothman, en el año de 1989. Si puedes mostrar la foto de la piedra. Es esta, querido Jackson, la estoy mostrando, no sé si se ve. No, ese es el monumento que se hizo luego, después, pero hay la piedra original, esta. Ese es como un calendario solar que encontró Jim Boothman en esa cueva, llamado del ramal del Tapeavirú, que es el lorito picada, se le dice. Es el mismo camino que siguió Mariscal López antes de finalizar la guerra acá de Paraguay, la gran guerra de la Triple Alianza. Justo está cerca del lugar donde se terminó la guerra de Paraguay, Brasil y los otros países. Ya, pero esto es un petroglifo, un petroglifo sería, pero más o menos, ¿de cuánto estamos hablando en el tiempo? Estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo. Ese era el uso de esta piedra, es para marcar los justicios, equinoccios y el tiempo durante el año, ¿verdad? Es algo interesante esa piedra, que ella también, al revés, se pone en alto relieve, ¿verdad? Por el efecto de la sombra. Y si pones un espejo ahí, con el borde de la piedra vas a ver que hay una llama. Es interesante eso, porque en realidad la cuestión de pesquisa nos lleva a investigar todos los puntos posibles, ¿verdad? Tanto es que los guaraníes en realidad tenían un problemita. Ellos se iban al altiplano a saquear los metales para fines ritualísticos. Inclusive la historia de que habla sobre Potosí, habla de los guaraníes que eran muy malos, que iban allá a robar y traer sus metales y vivían en conflictos, ¿verdad? Es muy interesante esa parte de la historia. Ahora, cuéntame, antes de seguir adelante con esto, que está muy interesante, tú, tu papá, ya hacía algunas... O sea, él fue el que te inspiró prácticamente, ¿no? Tú lo acompañabas. ¿A qué se dedicaba tu papá ahí en Paraguay? Sí, nosotros tenemos una propiedad en una ciudad llamado, cerca de la frontera, que se llama un pueblito, que se llama Chirigüelo, Chirigüelo, que es un nombre, no sé si tiene algo que ver con... Porque no es guaraní, Chirigüelo es un nombre que no viene del guaraní, viene seguramente del altiplano, del aymara o del quechua, no sé muy bien. Pero acá había un ramal que venía por el Chaco del Paraguay, bajando el Pico Mayo, tenía esas tribus indígenas que tenían contacto con los guaraníes. Otras ya no, se vivían en guerra. Pero esas que tenían contacto traían esos materiales e intercambiaban, vamos a decir, comerciaban alguna cosa en esa época. Estamos diciendo en el periodo este donde se usaba el camino del tapeabirú, ¿verdad? Es algo así. Bueno, esta. Viste que en la antigüedad, cada lugar tenía una forma de usar su calendario solar, ¿verdad? O que sea calendario lunar o lunisolar. En el caso de ese calendario solar, ahí muestra la división entre el cielo y la tierra. El tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Entonces, en la antigüedad, los indígenas al fin de la tarde ponían un trozo de madera al centro de la piedra y la proyección de la sombra marcaba las estaciones a través de las rayas. Y así marca también el susticio y equinoccio durante el año. Ya, y esto tú lo descubriste, este funcionamiento. Sí, sí, tardó 20 años para interpretar esto de esta forma. Es ya un resumido de mi trabajo de estudio. ¡Wow! En realidad, el calendario no ha funcionado bien en el principio porque estuve un año probándolo. Pero al final descubrí que al moverse 36 grados al noroeste, él empezó a funcionar perfectamente marcando el tiempo y por las rayas que están ahí. Entonces, así marcaba los meses y ahí también los susticios y equinoccios. Claro, y según este estudio, ya has podido determinar la edad misma del petrolífo, que son 5.000 años antes de Cristo. Oh, perdón, de antigüedad. Sí, en realidad esos 36 grados me dieron la respuesta porque la corteza terrestre se mueve 2.5 grados aproximado a cada 500 años. Entonces, en esos 36 grados pude calcular que el mapa se usaba más o menos 7.000 años atrás. Eso es lo que es interesante. Ah, 7.000 años. ¡Wow! Y bueno, ¿qué trataban de hacer con este calendario? ¿Para qué serviera un calendario agrícola? ¿Solo de conteo? ¿Para qué querían registrar esto? ¿Para qué lo usaban? En realidad todo el camino del Tapiavirú era un camino donde tenía que saber esos cálculos por la cuestión de la propia sobrevivencia. Porque recorrer el camino había varios factores, tanto de peligro de animales, porque ellos tenían que estar en sincronía un poco, porque había lugares que tenían que parar un rato, esperar un tiempo y continuar después. Por la cuestión de las lluvias, la crecida del río, las plantas, vamos a decir, espinosas, los animales que son pozoñentos, que de cierta forma en el invierno ellos sabían que podían estar más tranquilos y en otras épocas era más propicio, en otras épocas era menos propicio. Tenían todo ese cálculo también, ¿no? No era solamente para calcular, para la agricultura y todo más. Claro, entonces yo me imagino que por todo el Paraguayo, estas fronteras, deben haber más de estos, ¿no? O sea, por distintos puntos, ¿no? Ahora... Sí, ¿no? No, no, puedes hablar. Sí, 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 no te decía eso. No, no, simplemente te quería preguntar. Entonces, para más o menos entender, en este lugar, Amambay, se habría desarrollado entonces una, digamos, una cultura propia, una cultura, o eran, me decías, guaraníes, no eran guaraníes, ¿no? Todavía, ¿o sí? Sí, sí. Vamos a decir que en este periodo eran, había varias comunidades indígenas que después se transformaron ya en guaraníes. Ah, ya son los proto-guaraníes, digamos. Los proto-guaraníes. Pero ahora mismo ahí vive la tribu de los Pahitabuterás, que antes de ellos estaba la... Acá tengo el nombre. Pero se le decía Itachí, 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 Itachínez. Itachínez. La mezcla de la tribu Itachínez con los guararés, que son las tribus cercanas de esta región. Claro. Que al final se mezclaron y quedaron como la itimía Pahitabuterá. Que es acá, se le dice que está el centro de su tierra y el lugar sagrado, que se llama esa montaña Itahuasú. Ah, Itahuasú. Ah, mira. Sí, quiere decir piedra grande. Esta pintura rupestre, perdón, petrólifo que se ha encontrado, este petrólifo que se ha encontrado, tiene 7.000 años de antigüedad, o sea, 5.000 antes de Cristo. Quiere decir que el hombre, según muchos estudios, hace 5.000 años, pues recién se estaba... Bueno, aunque hay una cultura en Perú que tiene 5.000 años, que es la cultura acaral, pero por lo general decían que hace 5.000 o 7.000 años el hombre estaba en un momento cavernícola, prehistórico. Pero según esto, no, porque acá hay muchos conocimientos de, quién sabe, siglos de haber aprendido a usar los equinoccios, ¿no? O sea, no me imagino un cavernícola haciendo eso. Debió ser alguna etnia muy superior, ¿no? Con un concepto muy, muy, muy adelantado. Sí, vos sabés que hoy estamos descubriendo que los antiguos tenían mucha más tecnología de que nosotros imaginábamos antes, ¿verdad? Entonces, cada uno de su forma, ¿verdad? Pero, como digo yo, yo creo que surgió todo en América del Sur y de acá de América del Sur partieron hacia Europa y todo más. Atlántida seguramente estaba por acá cerca. Uno nos dice que estaba abajo de la ciudad de Asunción que fue tapada después del diluvio porque también ahí tiene el Pantanal de Brasil y era un antiguo mar y se habla mucho de esto. Entonces, Paraguay es poco conocido en realidad. La gente siempre desvía Paraguay. Vos no vas a encontrar informaciones sobre Paraguay. Es muy, muy irrestrito. Poca gente sabe su verdadera historia y qué secretos tiene adentro de Paraguay. Y los que buscan encontrar siempre tienen alguna dificultad para poder acceder a esas informaciones. Y, como digo, yo justamente en ese mi trabajo quiero hacer la divulgación de todo un poco de que hay por acá para que la gente sepa un poco más y pueda también hacer sus trabajos de investigaciones. Vamos por orden, en el orden que me has enviado y nos vas comentando para que tengas más material para hablar. Por ejemplo, aquí estás tú. Sí, ¿no? Eres tú, ¿no? Estás con gorrito, creo. Sí, sí, sí. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Mediciones? Sí, este es un lugar que está enfrente de esa cueva astronómica de Lorito Picada que eso los indígenas le indicaron a este lugar a los militares en 1970 diciendo que ahí adentro de esta piedra había un gran secreto. Tal vez una entrada de un túnel y interesante es que la argamasa que se hizo en ese lugar o vamos a decir tal vez un zambaqui o algo así esa es la misma similar que hay en la envuelta del lago Chichicaca que hay esas construcciones de piedra que son como tumbas que se guardan los cuerpos y todo, ¿no? Es muy similar. Entonces, eso es lo que sirve hacer pesquisa de campo porque uno va a ver y puede interpretar mucho mejor que solamente por videos y libros. Uno tiene que salir a campo para realmente poder descubrir las cosas. A mí me sirvió muchísimo vivir en Perú porque de ahí me abrió un montón de cosas que acá me sirvieron muchísimo. Después una cosa lleva a otra y cuando ves tenemos una infinidad de informaciones que en realidad no se terminan nunca, ¿verdad? Y este justamente estaba haciendo una medición te comentaba que los indígenas le indicaron a los militares de ese lugar y los militares en la época iban a dinamitar este lugar para poder acceder al interior. Y justo llegó el guardaparque del Parque Nacional Cerro Corá y consiguió evitar que lo haga. Y se mantuvo ahí olvidado durante años ese lugar. Y estaba haciendo unas mediciones para ver de qué material era hecho si era argamasa entonces en eso llegué que fue una construcción hecha muy antigua que supuestamente puede ser una entrada de un túnel no sabemos porque todavía no tocamos está intacto por momento. Bueno, vamos con otra foto y nos vas qué interesante lo que nos dices. ¿Esto qué sería? Sí, este es un abrigo astronómico ahí lo que se llama la Cueva Astronómica de Lorito Picada está a 35 kilómetros acá de la frontera abajo de este abrigo está ese que te mostré anterior esa construcción. Bueno, ahí muestra un calendario también que se llama un calendario lunisolar que la sombra de la montaña proyecta sobre la piedra también marca como el tiempo. También servía para y mi teoría también servía como para vamos a decir, rituales porque como los guaraníes iban a saquear metales de altiplano y traían a este lugar y también imagino yo que usaban esos metales también para sobreponer en esas inscripciones y de ahí hacer sus rituales y entrar en trance y a través de eso accesar los portales que ellos tenían los guaraníes. Es algo muy interesante. Ah, portales, dimensiones y por eso me quedé sorprendido. Ah, o sea que ellos conocerían también algunos puntos geomagnéticos importantes que se convertirían en portales pero portales ¿hacia dónde? ¿Otra dimensión? Sí, en realidad nosotros tenemos una tecnología en nosotros que no sabemos usar todavía pero ellos antiguos sabían usarla y podían transceder a nuestro físico a esas dimensiones y imagino que por ejemplo ahí los guaraníes dicen que a través de las piedras el verbo se hace carne a través de de esto rituales de esta forma la gente hay una biblioteca la gente solo está mirando la simetría la 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 vamos a decir de las del espacio del material que es muy sólido pero no está viendo que hay un código ahí que se puede ver esas informaciones pero son pocos que realmente puedan analizar esto y mostrar de forma de trabajo científico es interesante es un trabajo que a mí me pareció muy interesante de investigar Y eso me sirvió también para analizar esa cuestión de los geocódicos en este lugar. Claro, bueno, acá vemos, no sé, en imagen una especie de, que me arriesgo nomás, un águila, un búho, no sé, algo, un ave, ¿no? Sí, parece un pájaro, una lechuza, algo así. Sí, ya, 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 entonces estamos viendo bien, estamos viendo bien, porque también se presta para muchas cosas. Qué interesante, yo quiero hablar de eso más adelante, un poco más, ampliar un poco más, pero vamos con las fotos, de repente van saliendo más temas. Yo las voy pasando y tú nos vas explicando mejor. ¿Esto qué sería, querido Jackson? Es un cerro que está bien, vamos a decir, envuelta del Parque Nacional Cerro Corá, de la tribu indígena Paita Buterá, de Lorito Picado, está como un marco central ahí, al lado de la carretera. Y al final de la tarde he visto esta imagen y le quité una foto. Me pareció muy lindo el lugar. Ah, sí, sí, hermoso, hermoso el sol y todo. Ya, esta me interesa. Sí, ese es el Itaguazú, ahí está la tribu Paita Buterá, ahí viven los indios Paita Buterá y esa es su reserva natural. Y ese para ellos es sagrado el lugar, es el umbigo del mundo, ellos dicen. Pero como cada país tiene su umbigo del mundo, ¿verdad? Porque allá en Perú también dice acá es el umbigo del mundo. Pero para mí que son puntos magnéticos, el chakras del planeta y esa es una parte del chakra del planeta acá en esta parte del paralelo. Pero sácame de una duda. No sé si te has enterado, esta noticia que ha estado circulando por internet, de que muchos de estos grandes cerros, montañas, en realidad serían árboles gigantescos de hace millones de años petrificados. Y bueno, me da la impresión que como que estas formas tan cuadradas, como que se extienden hacia arriba, fuera un árbol petrificado gigante. Pero bueno, no sé qué opinarás tú, de repente me está engañando la posición, pero en Perú hay bastantes de estos cerros cortados, ¿no? Como quien dice, ¿no? Cerros con la superficie aplanada. Hay la teoría de que lo hicieron los ovnis o culturas antiguas. Y hay otra, ¿no? Que dice que podrían ser árboles petrificados. Bueno, siendo Paraguay, teniendo ese clima, ¿no? Tan, no sé, de jungla a veces, no sé, podría ser, ¿no? Sí, yo pienso que hay tantos miles de años antes de nosotros que todo puede haber sucedido, ¿no? Puede tener existido esos árboles gigantescos. Viste que en la antigüedad, en la Biblia dice que el hombre vivía casi 800, 900 años. Por la presión atmosférica, por la cuestión del aire puro. Entonces, mucho ha cambiado. Y la parte geológica también. Bien. Entonces, todo es posible. Nadie se puede descartar. Puede ser que eso a un tiempo puede tener sido un árbol o puede ser un afloramiento también como ha pasado atrás del cerro, ¿verdad? Que es un afloramiento de roja. De que puede tener sido tallado por los gigantes en un periodo, no sabemos. Así es, así es. Sí, sí, yo también pienso eso. A ver, ¿esto qué es? Esto es, acá se llama el peyú guazú. Es un lagarto. Ah, un lagarto. Él vive acá en esas piedras. Es un lagarto gigante. Es enorme. Wow, enorme. O sea, es grande. Eso los indígenas consumen, comen bastante ese animal. Wow. Ah, ya, 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 ya. Así como otros también, pero ese estaba haciendo parte de su dieta también. Ah, mira, fantástico. ¿Qué es esta cueva? Ese es algo que estoy para, estoy me preparando para ir a investigar. Viste que como estoy en investigación, muchos, varias veces estuve ahí y estuve registrando todo para poder analizar y después volver. Y así es mi trabajo. Y en ese me llamó atención porque todavía no entré, no conozco, pero mi próxima investigación es en este local. Es una entrada de una cueva muy distinta porque ahí se nota la boca y un ojo, ¿verdad? Sí. Y ahí parece que le falta el otro ojo que dice que es el ojo de Odín, donde tiene el conocimiento, la sabiduría. Y al aproximar la foto me di cuenta que también hay un otro rostro que está mirando al costado en la entrada de la cueva. No sé si tenés ahí. Sí, 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 justo lo estoy previsualizando. Aquí está. No, 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 es otro. ¿Una más? No, no, no. No, no, no. Creo que está antes de esta. No, no. En la misma foto puedo dejarla. Sí, ese es muy interesante y es un lugar donde en la antigüedad se marcaba territorios a través de esos tallados de rostros. Así como aparece un rostro de un indígena que está ahí, si lo aproxima ahí un poco cerca de la entrada vas a ver que está ahí al ladito, está ese rostro tallado. Es algo de estudio por el momento. Vaya, vaya. Pero así que tenga más informaciones de esta cueva te lo voy a pasar. Ya, digamos que el trabajo de la espeleología. Esto sería que una vista de adentro ya. Sí, ese adentro de este lugar sagrado hay esa pequeña cueva que es como un dormitorio y tiene esa vista de adentro para afuera y está bien protegida y todo. ¿Y se extiende, Jackson, esto hacia varios cientos de metros o es solo una pequeña cueva o tal vez se han tapado algunas entradas? Esa es la única cueva que está expuesta, abierta, vamos a decir. Pero esas montañas tienen huecos adentro y muchas de ellas fueron hechas con una argamasa muy similar a la natural. Entonces eso se disfraza de cierta forma que uno pasa y cree nomás que es la montaña, pero al fin fue tapada. Así como se tapaban las tumbas en Perú de los indios en la montaña, así mismo también acá tenemos. Claro, claro. Bueno, ya sabes cómo es el tema aquí en Perú, este tema tan misterioso de las chincanas o de los túneles, ¿no? Sí, entonces más o menos algo así, ¿no? Sí, en muchos de esos creo yo que están tapados. Después del diluvio seguramente mucha arena y ha tapado. Puede ser que exista una ciudad abajo, algunos niveles abajo de esta arena, puede ser que exista como las chincanas de Perú. Tanto es que se dice que había unos túneles que interligaban todo el continente, desde el sur hasta el norte de Estados Unidos. Entonces, todo es posible que, claro, después de millones de años, miles de años, ha sido tapado, ¿verdad? Algunas partes se notan, otras partes ya no se notan. Inclusive acá en la entrada de Pantanal de Brasil hay una cueva que se dice que no se llega al fondo. Es algo increíble y se nota que son construcciones gigantescas. O sea, sí hay ese tipo de estructuras aquí interesantes. Son varios periodos de la historia, ¿no? Podemos hablar de varios periodos. Y uno de los que me llama atención también son los templarios que tuvieron acá antes de la colonización española o portuguesa. Ya estuvieron acá los templarios. Y tenía esas construcciones templarias también en Paraguay, donde después fueron construidas las reducciones jesuitas. Pero los templarios ya han construido su construcción ya antes en lugares sagrados de los indígenas. Sí, sí, sí. Justo vamos a... nos vas a contar algunas historias también sobre estas etnias tan raras que hay ahí. También probablemente, ojalá lleguemos a lo de los vikingos, ¿no? Y bueno, los templarios que están conocidos allá en Argentina, ¿no? Sobre todo... Yo no digo vikingos, pero digo sumerios. Ah, perdón. Celtas, ¿no? Celtas, sumerios. Los sumerios estuvieron por acá. Aquí tenemos, no sé, una especie de apacheta, como le decimos aquí en Perú, ¿o qué es esto? Sí, ese estaba así. Cuando llegué, nosotros estamos enfrente de... ¿Cómo si fuera un patio? Un patio como un campo de fútbol ahí de la antigüedad. Y nosotros estamos acampados allá cerca de la montaña abajo. Y estuve mirando en vuelta y me llamó la atención esa piedra sobrepuesta que está ahí. Seguramente, no sé si está indicando a una dirección o qué, pero me llamó la atención esta formación así. Es como dije, es algo muy antiguo y no sé cómo se mantiene todavía ahí en este lugar, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Aquí te muestro nomás para que veas. No sé, yo no me estoy viendo acá, entonces no sé, ahí. Ahora sí te ves. Acá, en una de las cuevas, se encontró esa inscripción jesuita. No sé si se notó, entonces esa inscripción jesuita también fue tallada acima de los dibujos antiguos. Quiere decir que en las reducciones, al escaparse de los banderantes, vinieron por esa región porque es muy selvaje. Y se abrigaron en esas cuevas también los jesuitas. Exacto, sí. ¿Qué querrán decir esos símbolos, no? Que han dejado ahí encima los jesuitas. Y bueno, acá según Jim Woodman, hizo una traducción que no se sabe bien si es cierta. Pero acá dice en su libro, oh Dios, tenga compasión de los cansados. Eso es lo que dice en esa traducción. Entonces, esa es la única información que tengo. Él hizo ese pequeño libro cuando vino a Paraguay, que es el arte rupestre de Paraguay. Wow, hermoso, ¿eh? En 89, y poca gente sabe, nunca se divulgó nada. Ese es el actor, Jim Woodman. Él probó su teoría en Nazca. Hizo flotar un balón con materiales rústicos, con la tripa de llamas, no sé qué. Hizo un globo enorme con el barco de Totora, ¿cómo se dice? Totora. Sí, Totora. Hizo el canasto y eso voló. Entonces, en su teoría también usaba el aire, la corredera del aire para poder mudarse a los continentes, ¿no? Entonces, es muy interesante. Sí, yo alguna vez he visto, cuando estaba en el colegio, algo de esa teoría de los famosos globos prehispánicos, que no se ha podido comprobar del 100%, pero según experimentos y por ahí creo que algo, no recuerdo muy bien, pero sí algo he visto de los globos prehispánicos. Y qué interesante, o sea, esto probaría que podían volar y de repente así también hacían las líneas de Nazca, ¿no? Escuchaste hablar de los hombres pájaros, de la Puerta del Sol ahí en Chihuahuanaco, que hay los hombres pájaros. Claro. Esa es una forma de que quien sepa, ellos tenían ese globo y los hombres pájaros eran lo que guiaban el globo. Uno no sabe. O puede ser una otra tecnología tampoco que conocemos hoy en día. Por supuesto. Bueno, aquí estamos viendo la bandera de Paraguay con un bonito arco iris que me dices que lo... Te pareció interesante, ¿no? Se formó prácticamente ante tu vista. Sí, ahí es interesante. Ahí un lado está la bandera de Brasil y esa es la línea divisoria. Ah, sí, ahí está. Ah, sí, la línea de Brasil. Y justo formó un arco iris que como se uniera a los dos países, ¿entienden? Claro, bueno. Y entonces lo hice en esta foto, me pareció muy linda. Sí, sí, sí. Para hablar un poco de... Sí, hermosa. No, claro, los que dividimos los países, las fronteras, somos nosotros, ¿no? Bueno, la naturaleza sabe que no es así. En todo caso, sí, muy bonita la foto. Bueno, esta ya me parece súper impresionante, se parece al ojo de Sauron, ¿no? Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo lo interpretas esto? Bueno, yo muchas historias, porque es algo muy... La investigación te lleva a varias vertentes, ¿no? A mi parecer puede ser el ojo de Odín, según la leyenda, ¿no? De otra forma también se nota en alto relieve, de esta forma 3D, como te dije, unos crocodilos ahí. También se nota un ser humanoide, también. Entonces, ese está en esa cueva astronómica, donde te dije que en la antigüedad se abrían los portales dimensionales. Entonces, es algo que todavía no sabemos al cierto qué es, pero se nota que es algo que fue importante para estos pueblos antiguos. Hermoso, ¿eh? Y se notan también algunas rayas por ahí, y hay una escritura que Pablo Novoa, un arqueólogo muy interesante, alternativo, está proponiendo, ¿no? Y ha encontrado en Venezuela, yo encontré también algunas, estas rayas, ¿no? Como rayas, ¿no? Que es un idioma, me dicen que es el primer idioma de los hombres prehistóricos, conformado por rayas, franjas. Y yo veo ahí algunas rayitas también interesantes, como unos rayos, ¿no? Parece que está agarrando un cetro, ¿no? Sí, sí, también. Yo digo que el poder del cetro en la antigüedad era muy, de alguna forma se usaba como tecnología. No sé si el cristal en la punta, el piezo eléctrico en el cristal sobre la montaña, más la cuestión del infrasom, el sonido hecho por sus instrumentos. Eso podía activar una tecnología que todavía no lo conocemos. Claro, la famosa vara de mando de Huiracocha, o de, incluso de los incas, pues, de Manco Capac, ¿no? Que también tenía su vara, ¿no? Siempre esa presencia de la vara, el dios de las varas, ¿no? Huiracocha. Acá también, en la mitología paraguaya, tiene un ser que también usa la vara, es rubio. Claro, ah, mira. Ahora me escapa el nombre. Ahora vamos a hablar de los rubios también, pero vamos adelante. ¿Este es otro geocódigo que has descubierto? Sí, ese me pareció un rostro de un sumerio. Está tallado, está mirando hacia allá, ¿no? Tienes razón, ahí está la barba. Sí, está mirando hacia atrás, vamos a decir. Pero, pero, es como te dije, algunas piedras parece que fueron talladas, otras son naturales. Y también hay algunos que se notan que puede haber huecos adentro. En Rusia, por ejemplo, hay muchos buscadores de tesoros que se van por las piedras y empiezan a ver que adentro de la piedra está todo guardado, un tesoro antiguo, vamos a decir, ¿verdad? Claro que sí. Y existía en ese tiempo muy antiguo una forma que esos antiguos conseguían modelar la piedra de forma que parezca que sea natural. Entonces, eso es todo para estudios, pero, investigaciones, pero en realidad no podemos afirmar todavía nada. Claro que sí, pero, bueno, está ahí el intento de interpretar. Vamos con una más. Mira, esto es a lo que me refería. Este tipo de franjas, rayas, cuadrados. Para mí, bueno, esto me parece un idioma. Y, de hecho, hay unas figuras muy parecidas en Aramumuru, en esta puerta ahí entre Puno y, claro, camino a Bolivia, en Perú. Sí. Hay estos cuadrados. ¿Tú has llegado a interpretar? ¿Esto está en una cueva? ¿Por qué hay un círculo ahí? ¿Qué estamos viendo, Jackson, aquí? Sí, yo pienso que hay un gran secreto ahí. Porque los indígenas dicen que no se puede tocar por esto. Porque ahí viven los espíritus. Y dice que si vos tocas esto, puede activar algo que no sé bien qué es. Entonces, es como si fuera un painel de computadora, primitivo, no sé bien. Eso es lo que dicen acá los indígenas. De cierta forma, es muy sagrado para ellos. Y por eso los guaraníes tanto peleaban para que nadie esté ahí. En el camino del Tapiavirú, que pasaba por esta parte, era muy difícil. No podía pasar, pero a la vuelta tenía que dejar los metales, algo para ellos. Y no, vos no continuabas volviendo hacia, como decía, hacia Atlántido. Es algo muy, todavía, dice que están ahí los espíritus de sus antepasados en estas figuras. Sí, impresionante, de verdad. Y también le has hecho una buena foto buscando estos contrastes para poder apreciarlo mejor, ¿no? Parecen alto relieve, bajo relieve. Es algo interesante. El alto relieve, eso es lo que aprendí en el Museo de Chihuahua cuando me fui a Bolivia. Después de visitar Chihuahua, me fui al museo en que está en La Paz. Y ahí me vendieron un postal donde que vos ponías de un lado, se veía bajo relieve. Y ponía de vuelta del otro, se ponía en alto relieve. Esto me llamó mucha atención y acá pude comprobar que tiene el mismo efecto esas pinturas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con una más. Es que hay tanto, lamentablemente, tenemos que seguir pasando. Eso sería ya el pueblo, ¿no? De los aborígenes, de los nativos. Sí, esa es una pequeña choza ahí de la casita donde hacen sus ceremonias. Hay una entrada al norte y otra al sur y vos tenés que entrar por donde nace el sol, está el este. Donde nace el sol, ahí tenés que entrar y ahí hacen sus rituales. Hay toda una ritualidad, entonces, ahí. Bueno, a ver, vamos con esta. ¿Esto qué sería? Eso es el circuito, vamos a decir, está atrás de la aldea. Esa formación de la montaña, vamos a decir, del afloramiento. Pero también se notan muchas figuras como rostros vistos del aire, ¿entiendes? Ah, sí, sí, sí. Es algo así que también analiza. Así como Nazca tiene su dibujo ahí, acá tiene como tallado en los cerros esos rostros. Bueno, lo veo, ahí lo veo uno. Sí. Sí, 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 impresionante. Bueno, vamos con más, vamos con más. A ver si este es video, no, este sigue siendo imagen. Acá hay otro rostro, ¿no? Sí, este otro rostro y se nota que está también cortado como si fuera una muralla a la vuelta. Es algo también que vamos a decir que en la época de esos antepasados hablaban con Dios a través de las piedras. Entonces, si en cierta época del año, como el solsticio, equinoccio, uno chamán está en este lugar en trance, seguramente va a hablar con Dios a través de las piedras. Esa piedra se va a empezar a moverse, alguna cosa va a suceder. ¿Entiendes? Entonces, es interesante analizar, no solo de la forma que nosotros miramos las cosas, pero así como los antepasados interpretaban esa forma de geocódicos, ¿no? Claro. Y bueno, de hecho las rocas deben estar, vamos pasando a otra, de hecho las rocas deben estar vivas, ¿no? Solo que en otra frecuencia, a lo mejor nosotros, en nuestro mismo, no sé cómo explicarlo, tiempo, ¿no? De pronto un cerro también, de hecho está vivo, pero viven más lento, ¿no? De pronto su respiración, sus latidos son mucho más lentos y no los percibimos, ¿no? Los vemos estáticos. En realidad es algo así, existen los seres metafísicos, existen los seres invisibles y la naturaleza toda es energía y depende de que uno pueda ver eso o no. No, nosotros ya no podemos ver, naturalmente no podemos ver, pero los antiguos sí podían ver. Ellos podían, ellos sí, por ejemplo, yo entro en una tribu, ellos, los primeros habitantes me iban a verme y no iban a distinguir si yo era un espíritu o era una persona. Para ellos era la misma cosa, no tenía esa división. No, no tenía que tocar a vos para que sepa que vos sos una persona o imaginar que vos podías ser un espíritu. A mí me pasó algo muy, una experiencia muy interesante en Urubamba cuando estuve ahí. Yo me subí a la montaña de Chicón, que está ahí atrás de Urubamba, y todo el día estuve caminando para llegar al nevado y me agarró ya la tardecita y hice mi campamento. Hay un lugar único que había plano porque era todo así y encontré una barra de hielo. Estuve con la botelita y dormí en mi bolsa de dormir y de repente escucho un paso de un pie enorme que empieza al costado de la carpa, da tres vueltas en la carpa y para donde justo empezó. Eso le comenté a un amigo y me dijo, esos son los guardianes de la montaña, esos son seres metafísicos y ellos leen todo lo que uno piensa, lo que uno siente y como vos tenías buena intención, no te lo hizo nada. Esa es una cosa que me dijo un amigo que estudia esos fenómenos. Entonces, los seres metafísicos están por todas partes, tanto en esa tribu, cuanto en el río, cuanto en la montaña, existen esos seres, son invisibles, ¿entienden? Sí, 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 impresionante. Es algo impresionante. Muy bien, aquí, ¿qué vemos, Jackson? Sí, es como una esfíngea, ¿verdad? Está en un cerrito, también parece como eso de los sumerios que tiene la asla atrás. Además, la esfíngea con su ala, ¿no? Es algo muy antiguo, no se nota tanto por los desgastes del tiempo, pero es como si fuera una esfíngea. Sí, 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 sí. Ahí vemos, mira, qué impresionante todo lo que hay por allá. Aquí, ah, mira. Sí, esa otra cosa también está en el mismo circuito. Bien ahí al ladito se nota como si fuera una tapa, una lápide que está ahí al borde de esta construcción. Eso me di cuenta después, todavía no me fui ahí para mirar, investigar. Pero hay ese alineamiento ahí, donde es justo el ramal del Tapiavirú. Ahí pasa Lorito Picada, por ahí vino Mariscal López, por ahí se va a Río Paraguay, por ahí se va a Pico Mayo y sube la cordillera de los Andes. Pasa justo por ese paralelo. Claro, y si te das cuenta, o sea, tú me dices esa alineación, prácticamente que la estructura de piedra que tenemos en una primera, en la primera, cerca a nosotros, en la primera línea, se parece a esa pirámide, a esa especie de pirámide al fondo, prácticamente es lo mismo, ¿no? Esto yo he visto bastante en Cusco, que en piedras sagradas, hay piedras sagradas que parecen, imitan, emulan el paisaje y se alinean perfectamente. Y eso es obviamente artificial, ¿no? O sea, eso ha sido adredetallado de esa forma, ¿no? Sí, en realidad es como ha pasado miles de años, ha pasado varias situaciones. Uno también no sabe al cierto de que eso también puede tener sido construido o direccionado por los templarios, porque hay varias historias que se acumularon, ¿no? Aparte de que son cosas muy antiguas, como esas piedras sagradas que parecen gigantes, petrificadas, también hay esa fase de construcción que tal vez indican ahí que también es un camino, ¿no? Sí, 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 impresionante. Vamos a seguir pasando algunas por cuestión de, para poder ver todo, ¿no? Esa es una piedra que hay como si fuera megalítica, que está ahí enfrente también del cerro de Lorito Picada, el centro astronómico. Y está colocada ahí, ¿eh? Está colocada ahí. Sí, y ahí encima de esa piedra suelen pasar los óvnis por esta línea. Ya. Una vez estuvimos acampando a la noche ahí con una fogata y justo pasó un óvni y se paró encima de nosotros. Vino a alta velocidad, paró encima de nosotros, hizo como un movimiento de un triángulo y siguió a toda velocidad. Entonces, es como si fuera un marco de camino de esos óvnis. Ya. Porque ahí, en la cueva que está, el astronómico de Lorito, tiene muchos cometas, dibujos de estrellas. Entonces, seguramente esos observadores que están ahí a miles de años siguen todavía ese trayecto, ¿no? Claro. Y ese es el punto donde ellos pasan. Son marcas, son marcas. Sí, son marcas, está por todo el mundo. Y bueno, de hecho, la piedra está en una base. O sea, esto es adrede, ha sido colocada ahí de pronto. Mira, ahí vemos más parecido a la brújula, ¿no? Perdón, al calendario, al reloj solar que nos mostraste. Bueno, hay un orificio, de repente era para lo mismo, no sé. Sí, es impresionante. Es porque una piedra llena de estrellas. Así es. Y hay algunos cometas también. Ah, claro. Entonces, por algún motivo, este brillo, esas luces, esos OVNIs, algo, ellos querían registrar para, por eso está ahí. No sabemos si es los OVNIs o son para esos rituales con los metales que ponían ahí para poder tener el efecto y entrar en tránsito en la antigüedad. O sea, hay muchas teorías ahí sobre esto. Impresionante, ¿no? Y te digo que están ahí también las formas de rayas, ¿no? O sea, esta es una técnica que se hace a través de rayas, de trazar rayas. Y eso dice, vuelvo a citar a nuestro amigo Pablo Novoa, de repente él, si está viendo el video, nos va a poder dar otro alcance, ¿no? Porque él está formulando esto, ¿no? Que en la antigüedad era un tipo de escritura, ¿no? O sea, esto es un tipo de... Hay algo más, o sea, no solo son figuras, así como tú has determinado, en la primera fotografía que tenían un uso práctico, ¿no? O sea, servían para algo, o sea, daban... Había, de hecho es un idioma, ¿no? El hecho, digamos que no sabemos interpretarlo hoy en día, pero... No podemos agarrar solamente una teoría. Tenemos que ampliar esto para en realidad poder expandir un poco más los trabajos. Porque si uno queda solamente con una tesis, deja de abrir las puertas para otras cosas, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es esto, Jackson? Este es un ejemplo de una argamasa que se puso arriba de una camada. Es una pequeña... una demostración de una pequeña camada de un cemento, Así como yo imagino que las piedras de Sacsabamá también fueron hechas con una argamasa. Ok. No fue... La gente pregunta, ¿cuántos kilos pueden transportar por la montaña? Pero para mí fue con una tecnología de argamasa. Tanto es que en Sacsabamá no le golpea la piedra, es como un metal. Le hace tim, tim, tim. Sí. ¿Eh? Es tan sólido. Además tiene conchita del mar ahí, ¿no? Sí. Con esos caracoles, ¿eh? Caracoles, sí. Caracoles. Entonces es algo que pensar, ¿no? Sí. Y acá se usó esa pequeña camada de argamasa para hacer brillar un poco más los dibujos. Ah, mira. Sí, tienes razón. Tiene un mapa lunar, tiene un mapa lunar ahí que es más antiguo que el solar y está sobre esta pequeña camada y se hace un brillo más fuerte cuando le golpea la luz de la luna. Ah, o sea, es de este tipo de piedras que ante la luz de la luna brillan, ¿no? Sí he escuchado hablar de eso. Como un espejo, sí. Sí, sí, sí he escuchado hablar de eso. Hay un misterio ahí que no ha sido muy investigado, poco observado, pero sí hay. Sí, la gente no... El campo de estudio es muy... no es difundido y muchos pesquisadores están con su trabajo y la gente no sabe todas esas informaciones. Yo estoy pasando informaciones de 20 años adquiriendo conocimiento para poder pasarle ahora, por ejemplo, ¿verdad? Impresionante, impresionante. Es algo que se descubrió así, que se habla nomás. Es porque realmente es una pesquisa a largo plazo. Sí, 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 definitivamente. Bueno, acá, a ver, a ver, ayúdanos a interpretar. ¿Qué es esto? Esas son las escrituras que están ahí al lado del Cerro Itaguazú. Es, mucha gente dice que son ovnis, otros son ciudades subterráneas que están ahí, otros dicen que está, es todo el espíritu sagrado de los antiguos. Es como... es como si fuera... ¿Cómo te voy a decir? Es una tecnología que no sabemos cómo se usa, pero es algo muy importante. No se sabe bien. Es algo que se perdió en la historia, vamos a decirlo. Pero es algo muy importante ahí. Para esta región de los guaraníes, es único acá en Paraguay. Vaya, o sea... Pero esto es una pintura rupestre, ¿no? Un petroglifo. En Paraguay no tiene pinturas rupestres. No, perdón, un petroglifo, petroglifo, ¿no? Son rayas talladas. Ya, te decía por lo ocre, ¿no? Es ocre, entonces es la piedra nomás, ¿no? Esa es la... La montaña tiene ese color rojo. Ah, ya no, ya por eso una mezcla de... No, ya está bien, está bien. Interesante. Bueno, aquí está el... Me decías Itahu... Itahuazú. Itahuazú, sí, sí, sí. En Florianópolis también tiene un cerro llamado Itahuazú. Significa piedra grande. Bueno, sí, de verdad, a mí me parece... Ya estoy mirándolo todo como árboles gigantes, pero es que parece, ¿eh? Parece como, ¿no? El inicio de un árbol y se cortó. Sí, puede ser. Podría ser, ¿no? Y mira... Podría ser. De hecho, sí han existido árboles gigantes, seguro en la época de los dinosaurios. Y mira, se petrificaron. De hecho, sí hay árboles petrificados. Hay madera, tú debes haber visto por ahí, madera petrificada, fosilizada, ¿no? Madera fosilizada, sí hay. En esta parte no hay, pero en el altiplano sé que sí, en Bolivia, en Patagonia, eso sí hay floreto. Sí, sí, sí. Incluso hay piedras. Si tú te acercas, Jackson, vas a ver que tienen como círculos. Y esos son precisamente los anillos de los árboles. Me enviaron justo ahora, hace poco, unos amigos y... Oye, mira, qué impresionante esto, ¿eh? Sí. A ver, a ver, explícame esto. Ahí también pasó País Sumé. Porque desde Florianópolis, de las Tres Piedras, se nota la pegada de País Sumé. Por las piedras. Y donde País Sumé pasó, él dejó esta marca de su pie. Desde el sur de Patagonia hasta el norte de Estados Unidos, tiene la pegada de País Sumé. Perdón, ¿quién es País Sumé? País Sumé es lo que vino a transmitir conocimiento a los pueblos después del diluvio. Ah, ya, es como una especie de viracocha. Sí, viracocha vino como enseñar metalúrgica, astronomía y todo eso a los antiguos. Pero también dice la historia que País Sumé no era solo una persona. Y sí, era un clan, un grupo de personas que se esparcieron para difundir esos conocimientos en la antigüedad. Oh, wow. Pero esto, dime, ¿está en una pared o esto es el suelo? No llego a identificar. Ese está sobre el suelo, pero por el abrigo y está en el suelo. Está tallado en el suelo. Y no es solo un pie de una persona, hay de niños también. Hay partes que son dos pies, uno al lado del otro, pero del mismo lado del pie. Es como si fueran dos pies izquierdo ahí. Sí, esto de las huellas y de las marcas de los pies, vamos a encontrar en muchas culturas. Y bueno, hay leyendas, por ejemplo, la del templo de Pilcocaína, ¿no? Cerca ahí en la Isla del Sol también hay unas huellas de viracocha. Pero a mí me gusta esta en particular porque, a ver, primero quiero entenderla. O sea, disculpa la ignorancia. ¿Esto se ha provocado porque alguien lo pisó o esto es un tallado? ¿Es algo artístico? ¿O es un pie realmente? No se puede definir exactamente si fue tallado o fue fundido en la piedra. Es porque es un desgaste muy antiguo ya. Pero se nota que está de una forma donde se pone muy bien el autorrelieve y el bajorrelieve. Y es liso también en alguna parte. En algunas partes tiene una sandalia también, como si fuera un zapato. Y hay también el pie de la, ¿cómo se dice? Acá la ñandú, que es la hema. Sí, sí, sí. Que son esas tres rayos como caminando. Está mostrando la dirección, está envuelta de esos pies. Ah, cuidado, que eso puede ser dinosaurios también, ¿eh? No, yo pienso que en la antigüedad ellos tenían... Una vez he visto un indio acá guaraní con una hema en la colera, así, viajando con él. Entonces digo también que era su compañera. Y eso también tiene huevo, puede intercambiar con otras cosas, con un alimento. Sí, 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 también, claro. Y en la antigüedad se puede interpretar de varias formas. Oye, Jackson, pero mira, ¿sabes qué? Ahí en la misma huella, no sé si aprecias, hay rayas. Sí. Es lo que te digo. Nuevo, discúlpame, pero estas rayas están muy presentes en las culturas milenarias, ¿no? Y ahora, ¿por qué rayas encima del pie, no? Será una marca, una letra, ¿qué querrá decir eso, no? Pero está ahí, ¿no? Sí, es, como dijo, hay geocódicos adentro de este dibujo. Sí, hermoso. Y a través de eso uno puede ver otras cosas, no solamente el pie, ¿no? Sí. Entonces puede ser un mapa transmitido. Puede ser, sí, sí, sí. Entonces siempre es una curiosidad y tratar de entender, ¿verdad? Y tenemos que abrir toda una posibilidad de que sean las cosas. Entonces es difícil decir en realidad. Entonces esta especie de huiracocha enseñó, y me decías, porque te interrumpí, que va desde Paraguay, bueno, desde quién sabe, la Patagonia, hasta Estados Unidos, digamos pueblo por pueblo, y va dejando estas marcas, ¿no? Esa es la tradición que tú has recogido. Sí, eso está por todo, por todas. Inclusive en Europa, incluso en Europa tiene. Otra cosa que me llama atención acá de Paraguay son las hierbas medicinales. Paraguay era como la farmacia de todo el continente sudamericano, porque hasta hoy se mantiene mucho el uso de las hierbas medicinales. Yo ahora mismo estoy tomando el tereré que se hace con las hierbas medicinales. A ver, lo voy a poner porque estamos aquí en modo pantalla, es que no sé si, ya. Sí, acá en Paraguay se toman mucho las hierbas medicinales. Mira, se toma como la hierba mate, que es el sagrado de los guaraníes, que es el paraguayenses, ¿no? La hierba, la hierba paraguayense. Eso se consumía mucho en los indígenas, acá de los guaraníes. Así como en la época, sí, se llama tereré, es una bebida fría. Claro, claro, claro. Con los medicinales. He tomado, he tomado. No te digo que la familia de mi novia es paraguaya. Cuando vienen aquí a Arequipa, traen, pues nos invitan el tereré. Ahora, la diferencia con el mate argentino es que este se toma helado, ¿no? Sí, exactamente. Pero el calor acá es refrescante, ¿no? Más con las plantas medicinales te pone bienestar, te sentís bien. Y en eso también le digo por cuestiones del calendario solar, el periodo de una hidratarse para continuar el camino. Porque quien recorría el camino del Tapia Virú o el camino de Viracocha tenía que seguir ciertas condiciones climáticas y de salud para poder llegar a su destino. Tenía que cruzar floresta. Por ejemplo, en el sur de Patagonia es todo maravilloso. No hay espinos, no hay bichos. Es todo muy lindo. Pero acá en la selva ya hay espinos, arañas, víboras. Después pasando eso hay el desierto. Y tenía que sobrevivir a todo eso para llegar a, ¿cómo se dice? Al templo que está en Cusco. ¿Cómo se dice el templo ese que está? Coricancha, el templo del sol, Machu Picchu. Por ejemplo, los antiguos llevaban su estatueta a Coricancha para tener la protección de los antiguos. Entonces, el peregrino que salía de Atlántico, del sur de Brasil, siguiendo el camino de Tapia Virú, dejaba esos ídolos en Coricancha y de eso regresaban después. Y iban hasta la tierra sin mal, vamos a decir. Y dejaban su ídolo ahí y después regresaban con su conocimiento para difundir entre sus pueblos indígenas y todo. ¡Guau! Claro, y dicen que el que iba a Cusco ya prácticamente es como que hubiera ido al Olimpo, ¿no? Y cuando regresaba, el solo hecho de haber estado ahí ya era una cosa, ¿no? Muy importante. Sí, exactamente. Muy bien, continuemos, porque tenemos todavía mucho para mirar. ¿Aquí qué veo? ¿Como una serpiente o una cosa así? Esa es la serpiente, es la medicina acá. Muestra la medicina y también la cuestión de la sabiduría de los guaraníes. Esa es la interpretación que tienen los indígenas. Ah, claro, como la medicina, o sea, algo así como la ayahuasca, que la interpretan como una serpiente o... O no, no tanto así. Yo pienso que la serpiente está por todas las partes de alguna forma e indica algo muy importante para ellos en la antigüedad, ¿no? Sí, ¿no? Es la cura, la sabiduría, todo eso está relacionado a la serpiente. Ah, verdad, ah, claro, por el caduceo dices, ¿no? Claro, claro. Sí, ahí la serpiente está direccionada a una... Dice que cada vuelta de esta de la serpiente también indica una distancia. Ah, ya, 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 como un mapa, ¿no? Como un mapa también. Claro, bueno, y de hecho la serpiente, que otra cosa más, digamos, escondida y con tanto significado como es el ADN, ¿no? La doble hélice, las dos serpientes, o la serpiente en sí que está en lo más íntimo, es del núcleo, ¿no?, de un ser humano y que estas culturas, ¿cómo sabían, no? O sea, que la serpiente era... Hablaban tanto de la serpiente que sube, que baja, ¿no? Estas culturas... Y es el ADN, ¿no? Al final, ¿cómo podían saber ellos si supuestamente eran pueblos, entre comillas, no científicos, atrasados? Pues no era así, ¿no? Definitivamente sí, sí sabían, ¿no? Bueno... Sí, en realidad es... Los antiguos han dejado sus marcas de una forma que ellos podían interpretar mucho mejor que nosotros hoy miramos, creemos nomás que son riscos, rabiscos, sin interpretación, pero para ellos era como un código y se usaba muy bien, se sabían su significado y que eso le ayudaba al peregrino durante el camino. Claro que sí. Aquí estamos viendo, vamos a ver dos fotos, esta y la siguiente, creo que se complementan. ¿Qué es esto? Sí, esto era lo que antes te estaba comentando sobre la construcción de esa... Ay, 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 la argamasa. Sí, la argamasa, la argamasa. Sí, sí, se nota. Y ahí el... Ahí está la construcción, igual lo que hay en vueltas de Chichicaca también. Sí, en Cusco, ¿no? Yo he visto esto en Cusco también. Estas argamasa. Y detrás de eso ya están las momias, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé si has visto. Es como que lucasen para tapear, ¿no? Eso muestra un poco esa conexión que tenían. Porque está, aparte de estar a 1500 kilómetros de distancia, sigue el mismo padrón. Oh, ah, sí. Wow. Qué interesante, ¿eh? Mira, bueno, vamos a... Esta me ha gustado mucho porque ya te encontraste con una pared, ¿no? Esto ya no es obviamente natural, ¿no? Esto es artificial, es una pared. Sí, eso es lo que llamó muchísima atención. Que está en la montaña y que supuestamente es natural. Es... Perdón que me dio una calandra acá en la piel. No, sí está. Supuestamente dice que es natural. Pero como tenemos todos esos estudios y conocimiento de cómo estuve en Perú y Patagonia y viendo todas las informaciones de geocódicos y cómo era en la antigüedad para tapar esos entrados. Entonces me lleva a entender que ahí hay algún secreto que todavía no se conoce, ¿verdad? O sea, de cierta forma mirándolo parece que tenía una interferencia que no es totalmente natural, ¿no? Sí, bueno, a mí me parecía que esto era artificial, ¿ah? Se nota, ¿no? Es una pared... Claro, por los años de pronto se ha desgastado un poco. E incluso parece, no sé, como lo que me has mostrado, ¿no? Que podía ser una especie de barro o algo que luego se ha petrificado, ¿no? Sí, acá hay una cuestión de la cerámica también. Alta temperatura en la cerámica, ella se transforma como si fuera una piedra como esta que está mirando ahí. Es algo... En ese del rostro, ¿viste que la formación tiene un ángulo? Sí, sí, sí. Estamos justamente... Es una formación de una muralla, ¿no? Igual a lo que hay en Perú. También hay geocódicos por eso. Es muy interesante. Sí, mira, incluso nos estás compartiendo ahí unos videos. Bueno, ahí estemos viendo. Miren ustedes. Eso es lo que me gusta mucho. Esta es la formación de un gigante petrificado mirando hacia el cielo. Ah, ya, ya, ya. Se nota la formación de la cabeza perfecta. Sí, 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 sí. Y tiene como eso que hay los egipcios, tenía eso por la... Ah, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Aparte que no sabemos si hay adentro de esto, si es hueco, si esta estatueta o esa petrificación se va hasta más fondo y tiene continuación. Eso todo hay que pesquisar todavía. Hay que investigar y todo más. Ahí la proyección del sol en las piedras también dan ese efecto de los rostros y todo. Pero hay muchos más materiales que me gustaría pasar a vos, pero no pude accesar por estar en mi HD externo. Estoy sin notebook por el momento. Claro. No, pero también lo que nos has mostrado es que realmente ahí se te apareció un... Un rostro también. Y un... Un pájaro. Un pájaro. Es una águila que hay ahí. Justo estaba... Una águila paraguaya. Salió atrás del cerdo ahí. ¿Será una águila paraguaya o una águila brasileña? Sí, es una águila que suele tener en este pantanal. Suele tener también una pequeña o como una arpia, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, acá un poco más de tu investigación. Bueno, ya lo hemos visto este. Este justo calendario solar 5000 antes de Cristo. Ahí mira, está la explicación incluso. Un lado de la piedra es lo que apuntaba al norte, ¿viste? Ah, ya. Un lado era el norte. La raya más larga. O sea, literalmente, esto era una... Como yo le denomino esto, brújula arcaica, ¿no? Una especie de brújula arcaica, ¿no? Sí, sí. Un marcador del ciclo del año. Un marcador del ciclo del año. Ahí está. Sí. Esto es una demostración de tres cánticos. Cánticos hechos por la tribu de los Paita Buterá. Son cánticos sagrados que nadie realmente ve. Eso solamente ellos. Pero me hicieron una pequeña demostración ahí. Y estuve con ellos ahí. Y se nota que tiene una cuestión de energía muy fuerte, muy de guerreros ahí. Tiene algo muy tenso, denso. Los guaraní eran guerreros y eran de esos. No eran buenitos como los de altiplano. Claro, ya eran más guerreros, en fin, ¿no? Sí. Sí, deben haber pasado también por complejos periodos de dominación. Seguro han batallado contra tribus. Quién sabe, ¿no? En la selva más agresiva, ¿no? De no contactados, un poquito más fieros, ¿no? Sí, por lo tanto. Sofrieron mucho con la colonización. Ah, y con la colonización. Muchos han muerto por su identidad. Muchos han muerto por enfermedades. Es como una lástima todo lo que pasó con los habitantes de América después de la llegada de la colonización. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Y son pueblos que están protegidos de alguna manera por el... O sea, yo me enteré, ¿no? Que hay algunos proyectos por parte de las autoridades para preservar estos pueblos, ¿no? Sí, en realidad se quedó al olvido muchos años. Pero de poco a poco se está retomando porque hay algunas ONG que están enseñándoles apicultura, reflorestamiento, para mantener sus artesanías, mantener su tradición. Parece que ahora de poco a poco se están resgatando y ellos se están autovalorizando más porque han quedado mucho tiempo en la depresión, en el olvido y en el descaso de las autoridades. Pero eso de poco a poco se están despertando, se están cambiando y se está tratando de hacer de alguna forma para que se renove toda esa cultura perdida, ¿no? Jackson, ¿y qué estamos viendo aquí? ¿Esto es una especie de ritual para qué? Tú estás ahí, ¿no? ¿Eres tú, no? ¿O no? Sí, en realidad me invitaron ahí para un quebranto o algo así, ¿no? Pero te digo que fue bastante fuerte y, no sé, una experiencia y que al fin no sé si fue muy buena. Es como te dije, es una energía mucho más densa y tensa de lo que los... Es como te dije, el campo magnético de cada lugar tiene su energía y acá es un poco más denso. Claro que sí. Y tú me comentabas de que hay... Y no sé si estamos viendo mal que esta mujer es rubia, ¿no? Y no creo que se haya teñido. O sea, es rubia. Tiene rubio, sí. Sí. Inclusive en el Chaco de Paraguay se encontró una tribu que son rubios. Eso seguramente viene como... En la antigüedad, por ejemplo, se intercambiaban las cosas. Podían tener cambiado una criatura rubia con otra tribu en cambio de otras cosas. Y en eso se ha mezclado, ¿no? Como es un camino donde llegaba Perú, también tiene una ciudad en la montaña donde había los paracas que son rubios, que podían tener vino mezclándose. Y acá en los guaraní tenemos una India con pelo rubio. Claro, eso es lo que te iba a decir. O sea, yo he visto en algunos museos, incluso niños, gente mayor, bebitos, rubios, ¿no? Y obviamente son prehispánicos, ¿no? Porque, claro, me comentaban, ¿no? Que ahí en Paraguay, como hay bastante turismo... Bueno, además, claro, turismo... Es probable que, claro, algún norteamericano ha podido... O, bueno, algún caucásico, ¿no? Actual ha podido tener algún hijo con alguna persona de alguna tribu. Pero lo curioso es que sí vamos a encontrar este tipo de personas rubias, incluso hasta de test blanca, pero prehispánicas, ¿no? Entonces, yo pienso que, de pronto, muchas de estas personas, como esta mujer, ya es una herencia de mucho antes, ¿no? Antes de los españoles, incluso que ya tribus, como tú dices, son rubias, ¿no? Incluso no contactados, que podrían ser rubios. Sí, tenemos que analizar que en la antigüedad hay muchos secretos todavía que nosotros no lo registramos como forma exacta, ¿no? Pero que sí existió pueblos rubios en los Andes, que podrían tener pasado por acá, intercambiado, que sea una criatura o una otra cosa, con otros pueblos guaraníes. Y es el misterio de la historia, por eso las investigaciones nos llevan cada vez más lejos, ¿no? Sí, 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 me encantó que me envíes ese video porque, bueno, acá estamos, bueno, todavía no lo tengo cuadrado. Ya, aquí ya lo encontré, vamos a, te lo voy a compartir. Permíteme, permíteme, share, ya. Vamos a compartir. Ya, seguimos con algunas de las fotos. Sí. Esto es todavía Amambay, ¿no? Sí, este Amambay está dentro de ese hueco de la ciudad que te dije, que está atrás de la Itaguazú. Esto es lo que me llamó la atención, es como un abrigo, ¿no? Pero al fin esa piedra también tiene un formato de un grey, ¿no? De un alienígena, algo así. Sí, 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 parece. No sé, muchos de esos lugares también de cuevas eran lugares donde viven esos seres metafísicos. Entonces, estamos investigando. Hay muchos secretos todavía por se revelar, ¿no? Wow. Acá está el micro, ya. Aquí vemos otro petroglifo, espirales, pero acá hay un tipo de percusión, ¿no? Esto ha sido ya con un tipo de percusión así para generar los puntos. ¿Qué significa esto, más o menos? ¿Qué estamos viendo? Las espirales, para mí, son sonidos. Son emitidos por instrumentos. Y la forma de interpretar el sonido se hacía a través de esos, pienso yo, no es tan cierto, pero imagino por algunas pesquisas que hice, que son esos sonidos hechos por instrumentos donde interpretaban con esos dibujos de espirales. Impresionante, ¿eh? Qué hermosos, de verdad, estos dibujos. Aquí una especie de ventana, ¿no? En la roca. Sí, este está dentro del Parque Nacional Cerro Corada y ese cerro hicieron, inclusive, un estudio ahí, vinieron, hicieron una excavación y supuestamente es geológico, ¿no? Pero eso como un largo, una muralla larga que se extiende por adentro del Parque Nacional Cerro Corada. Y de ahí arriba de ese cerro se puede apreciar toda envuelta del Parque Nacional Cerro Corada y ver cómo es un corral de montañas. Se ve que es un cercado de montañas encima de este cerro. Y tiene algunas figuras de rostros también por la piedra. No, realmente impresionante, impresionante. Aquí vemos otras estrellas, ¿no? Sí, esa está ahí también en Lorito Picado, todas son estrellas, o OVNIs, o que sea, esos... Pero tiene esos cuadrados también, ¿no? Como esos grados que encontraste en el otro calendario, ¿no? Esos cuadrados, para mí, por lo que entiendo, significa el lugar en la Tierra. Está el celestial y el terreno, ¿no? En la parte de la Tierra. Claro, como le decimos acá, la pacha, ¿no? La pacha. Sí, la pacha mama. La pacha. Es el mapa lunar que está sobre esta argamasa que te dije, ves que es un poco más brillosa. Sí, sí, sí. Ah, mira. Qué simpático. Tiene varias rayas envueltas. Así como el sol tiene sus rayas y después un círculo envuelto otra vez con dos rayas. ¿Qué tal riqueza arqueológica que hay ahí? Sí. Acá vemos. Sí, esa está una de las entradas de esta ciudad. Parece como si fuera un camino allá y encima como si fuera un lugar de adoración. Sí. Esa es la que nos mostrabas un poquito. Hay otra, la del griego, no, no, el sumerio, ¿no? El sumerio, ¿no? Ahí está el fondo. Sí, atrás del sumerio, hay un corte preciso en la piedra. Se nota la puntita nomás ahí. Pero tengo la foto después para mostrar. Y esa vegetación del... Parece, ¿no? Una palmera. Era un bosque selvaje con árboles de 50 metros de altura. Ah, ya. Estaba todo abajo eso. Después se echó todo para hacer pastura para ganado. Ah, claro, claro. Y ahí podemos observar esa formación por satélite. ¿La capital a cuánto está de Amambay? Amambay es un departamento de la parte alta de la terraza del país. Está a 35 kilómetros de la frontera de Brasil. Claro, pero de Asunción, digamos, de... Ah, sí, de 500 kilómetros de Asunción. 500 kilómetros, 500 kilómetros, eso es bastante, ¿no? Sí, un poco. Sí. Es bastante. No es tan cerca. No es tan cerca. Oiga, esa carretera que es el... Inclusive es la carretera que se abrió del camino de Ramal de Viracocha, de Tapia Virú, acá de Paraguay. Ah, ya, ya, ya. Y esta carretera va a permitir que el... Un poco más el... ¿Para qué han hecho esta carretera? Para la frontera, ¿no? Imagino, o para el turismo, para esa zona. Se va de la frontera al río Paraguay. Ah, de la frontera al río Paraguay. Ya, ya, ya. Sí. Ahí estás. Esta se llama la ruta quinta. La ruta quinta, ¿no? Impresionante todo lo que me estás mostrando. A ver, otra vez, ¿no? Estas figuras. Se nota la figura de un armadillo, de un armadillo, se dice, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y abajo tiene esas como que para mí son el carahuatá, que son esas plantas espinosas. Y de ahí los indígenas hacían su canasta, sus artesanatos. Y era una planta un poco sagrada, si vamos a decir, porque también tiene sus frutos. Guau, claro, ¿qué tal la interpretación? Pero hay que vivir ahí para tener ese conocimiento, ¿no? Observar la naturaleza, hablar con la gente. Muchos años de observación nos hace mirar un poco mejor. Y viajes de campo también nos amplía el conocimiento. Por supuesto. Mira, bueno, aquí tenemos otra roca que tiene ahí sus, ¿no? Esta es una escalerilla, una especie de símbolos en bajo relieve. Sí, es bastante interesante. Muy bien. Está sobre esta cueva también. Sobre esta cueva. Y creo que con esta cerramos. ¿Esta qué es? Sí, tenés la secuencia de ella. Se nota el grabado. Parece que hay un lagarto ahí por el tallado. ¿Hay una secuencia? No. De ahí me pasa acá. No sé si está ahí, ¿no? No, 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 no. Creo que... Bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Sí, no sé. Esta es la última que tengo de... Es el otro tema que después vamos a hacer un video hablando sobre esto. Sí, por supuesto. Ahí está. Bueno, pero sí vemos como una especie de... Bueno, una roca bastante grande. No sé si esto ha sido más grande incluso, pero está toda llena de símbolos, ¿no? Sí, está llenita de símbolos y aparte que la propia piedra tiene un formato también muy interesante, como si fuera un rostro. Pero es una piedra sagrada. Está bien en la entrada de Itaguazú y una pequeña cueva. Y se dice que ahí abajo hay un subterráneo, hay los túneles que interligan todo el continente. Y está como protegido ahí. Es una cueva muy singular. Tiene una entrada que... Como en él está tallado un lagarto. Y justo al final de la cueva tiene que ser como un lagarto para poder seguir el camino porque es muy estrecho. Aparte que tiene muchas informaciones ahí encima y eso hay que interpretarlo mejor. Sí, sí, sí. Por supuesto. Entonces, explícame sobre esta hacha y cómo ha sido el contexto de encontrar. Esto también ha sido encontrado en Amambay. Sí, esto se encontró en Amambay por un amigo llamado, ahora me escapó, Raúl Ayala. Él tiene, en los años 80, hacía un programa llamado Eco Cultura. Él ha registrado muchas cosas de Amambay también en esta época. Y él encontró eso con un detector a tres metros de profundidad en frente de esa cueva de lorito picada. Y se decía que era una hacha víctima o algo así. Este hombre se hacía gigante y se hacía pequeño. Cuando se hacía pequeño se convertía en un enanito rubio con una varita. Era la varita mágica que creaba la runa. Ese es nuestro Yasir Yateré, que quedó acá en Paraguay y que hasta ahora se lo conoce con mucha precisión. Todos los celtas acompañaron a los vikingos, ¿verdad? Porque eran primos en Irlanda, los cajeron ellos. Se certifica por estas cruces. Estas cruces son cruces célticas. Acá están sus escudos correspondientes. En fin, de esto hay mucho en todo el país. Con todas estas características, pues, por supuesto, muy valiosas. Para lo que nosotros tenemos que ver e informar. Después hay muchos acá sin unos rumnoides que son punteados y que acá ya están muy desfigurados. Y que con la pintada esta que le hicieron lo están perjudicando más aún. Sí, esta aquí me encontraba en la estancia acá de Raúl Ayala, un joven que nos acompaña, ¿verdad? Y a tres metros de profundidad, una pieza valiosísima. Esta fue hecha por este mismo grupo que vino acá. Es un grupo formado por vikingos y acompañado por celta. Y han escrito acá dos ogámicas, dos de estas ogámicas. Una S que tiene acá cinco líneas y una N. Tiene cuatro líneas. Para S es el símbolo del Sol. Y entonces esto significa que Odín, que es el representante del Sol, le protege. Le va a proteger. Y el otro es un signo de posesión, nada más del poseedor de esta H. Pero por los estudios que hicieron, no tenía la calidad suficiente para decir que era vikingo, sumerio, algo así. Es algo más próximo a los jesuitas, algo así. Ah, ya, ok. O sea, esta sería un hacha no de ni de vikingos ni de sumerios. Sino de jesuitas, que sí es más... Bueno, ellos han estado ahí... Está más cerca de eso que otra cosa. Entonces no es tan antiguo. O sea, ¿no se ha podido datar? O sea, ¿se puede datar esta arma? ¿O cómo se le dataría? Sí, se hizo un estudio y se nota que no tiene calidad suficiente para decir que es muy antiguo. Pero la fundición es muy rudimentaria. ¿Cómo se dice? Rudimentaria. Sí, sí, esto. Ya, así. Pero él en el video que nos has mandado, que he intentado poner un poquito, él más o menos sí explica que tiene relación hasta con los petroglifos o que incluso se ha encontrado ahí muy cerca, a zonas muy antiguas. Y él sí como que pensaba que era de otra cultura que en aquellas épocas prehistóricas llegó, ¿no? O sea, él creía eso, ¿no? Tuvimos un gran problema porque se divulgó mucho que los vikingos estuvieron aquí. Y eso fue totalmente un error porque en realidad para corregir otra vez esa información le ha costado muchísimo. Y eso la gente suele, inclusive hasta hoy día está hablando de los vikings en Paraguay. Pero no creo que los vikings estuvieron aquí. Y sí, tal vez un pueblo mucho más antiguo, como dije, los sumerios, los celtas. Eso sí, es más seguro que los vikings, por cierta forma. Claro. Y aún así, tú dices, por la calidad, ¿esto sería algo más artesanal de pronto? Más contemporáneo. Más contemporáneo. No sé, todavía no puedo afirmar nada. Claro. Pero lo que sí, la metalúrgica ya existía en el Imperio Inca. Ya mucho antes, en el pre-Inca ya existía la metalúrgica. Por supuesto, ¿no? Por eso los vikings iban a saquear los metales para poder usar acá. Porque acá no había ese conocimiento. Ah, ok. Ya no había conocimiento. Bueno, y esa sería, digamos, que la, a ver, sí, es la última que tenía, porque luego las otras ya las hemos visto, porque son estas. Y esta que me parece impresionante porque, no sé, o sea, has logrado darle, devolverle la vida, ¿no? A esta pintura. Es como una computadora que la has logrado conectar, ¿no? O sea, sí, eso es lo que me llevó a, 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 en el año, en el año 89 nosotros, Jim Woodman dijo, esa piedra es importante. No puede estar acá porque alguien le va a danificar o algo así. Entonces, le agarramos esa piedra y le vamos al museo del Parque Nacional Cerro Corán. Y está allá, hasta, hasta ahí, hasta hoy. Está sobre una caja de madera que yo mismo lo hice en la época. Le agarramos con arena y le pusimos ahí la piedra. Y está en el museo ahí en Cerro Corán. Y se quedó olvidada durante años ahí. Nadie ha interpretado nada. Y, y, y yo no, no me conformaba con eso. Y después de años destruí todo ese estudio y pude hacer ese trabajo. ¿En qué, en qué año descubriste esto? O sea, la, la, la propiedad. La, la propiedad, ya, los aborígenes, ya le conocían, los guardaparques, ya le conocían a este lugar. Este lugar. No se hizo nunca un estudio sobre eso. Y cuando venían, hacían las fotos y seguían y nunca más aparecía ninguna información. ¿Y tú, y tú cuándo es que das con esta clave? Y, y a partir del momento que vino Jim Goodman, yo todavía tenía así, como estaba Jim Goodman. Los noventas, me dices, ¿no? En ochenta y nueve. Ochenta y nueve, me dices. Ah, bien. Y eso fue como que me incentivó a, a, a buscar todo ese conocimiento y saber sobre arqueología. Y eso fue para mí como un punto marco de, de participar en su equipo y todo, ¿no? Y de ahí nunca más dejé de hacer ese trabajo. Acá hay la foto del equipo de Jim Goodman. Está ahí cuando vinieron acá a Paraguay. No sé si se nota un poco. Sí, 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 ahí está. Entonces, para mí de ahí empezó todo en mi trabajo. Impresionante, fabuloso lo que nos has mostrado. Yo quisiera preguntarte un par de cosas, como para cerrar por ahora este tema, porque si quisiera, claro, ya, ya hacemos otro sobre el otro tema, ¿no? Bueno, quería preguntarte, para tenerlo claro, ¿no? Porque justo conversaba con un amigo que es Cristian Tarantola, o Tarántola, ¿no? De allá de San Pedro de Atacama, ¿no? Y él, y él utiliza mucho esta palabra geocódigo. Entonces, me gustaría que la pudieras definir, ¿no? En este momento, ya después de lo que hemos visto. Para ti, según tu estudio, ¿qué es un geocódigo? ¿Qué es un geocódigo? ¿Qué significa esa palabra? Bueno, el geocódigo para mí es vos poder usar tu campo de visión para que el dibujo que está en la piedra se aflore y vos poder verlo perfectamente e interpretarlo. Eso para mí es un geocódigo. En el caso de esto, es lo que veo en las piedras. Y uno puede entrenar su ojo para eso. A mí me ayudó mucho porque en los comienzos de los años 90, yo gané un libro, que es los dibujos en 3D. Sí, sí, sí. Que son figuras abstratas que de repente se aflora conforme a una pequeña distancia que vos tenés, esos dibujos salen hacia afuera. Y de esta forma... Y de esta forma existe también por las piedras. Y eso los antiguos conocían y sabían interpretarlo. Y eso se ha olvidado. Y la gente ve las cosas, pero no ve en realidad. Ve los dibujos, pero no ve lo que hay ahí. El secreto que está ahí. Impresionante. Eso sirve para las que están en Cusco, en Perú también. Ah, mira. O sea, podríamos aplicar esta técnica tipo de la visión 3D, ¿no? Para poder ver. Y quién sabe esta era la visión que se adquiría o que incluso algo más a través de las plantas maestras, ¿no? Esas visiones. Sí, está en una biblioteca ahí al aire libre, pero nadie se da cuenta. Claro, claro. Sí, hemos visto. Están siempre mirando la simetría, el espacio, el tamaño, los ángulos. Pero, ¿por qué tanta tecnología y toda la parte de la piedra está todo como pequeños puntitos ahí tallados por toda ella, ¿no? ¿Por qué no es tan recta y perfecta? ¿Por qué están esos geocóricos en ellos? Claro que sí. Bueno, y ahora tengo otra pregunta, ya como para finalizar. ¿Cómo va el tema de la conservación de estos sitios que tú has descubierto en Amambay? No sé qué tipo de entidad hay allá que los protege, aquí tipo Ministerio de Cultura. Va, los cerca, los visita, los tiene en un inventario de pronto, los acepta para la historia. ¿Cómo va esto? ¿O es totalmente desconocido y está expuesto? No, el Altamira, en España, hicieron un trabajo muy lindo, importante acá. Porque no es solo el Tahuazú. Tiene el Cerro Guazú, que es el más sagrado de los sagrados para ellos. Ahí dice que están guardadas las máquinas de los Vimanas. Oh. Por eso están cerrados, por eso nadie lo puede entrar. Ahí también están talladas figuras de como la mumia que se encontró María en Aska, que tiene los tres dedos. Ya. Ahí también está tallado por la... Claro, hay figuras así. Entonces, hay muchos secretos todavía que no se revelan y ellos son los guardianes de este lugar. Y por eso es tan difícil acceso. Tiene muchos gobiernos que dicen ahí que están participando de ellos, pero nadie se presenta, nadie dice nada. Inclusive tiene problemas en proteger su territorio por cuestión de los estancieros que quieren estar ahí tomando un poco. Es un área de un poco de conflicto. Al mismo tiempo se mantienen muchos secretos. Se mantiene el bosque todavía intacto en esta parte de la tribu, pero en vuelta ya está como ya no existe. Es un misterio. Bueno, bueno, bueno. Y ojalá sirva esto para difundirle un poco más, ¿no? Aquí a la... Ya que Paraguay es un pueblo hermano también. Y yo te agradezco porque estás haciendo esa noble labor desde hace tanto tiempo y que tantos años de estudio, ¿no? Más de 20 años que estás, has decidido, pues, de alguna manera mostrarlo a través de nosotros. Y te agradezco por compartir esto, ¿no? Te agradezco, Jackson. No hay problema. Sabes que yo no divulgo mi trabajo en ninguna parte. Prácticamente no tengo canal en YouTube, no tengo Instagram. Solamente aprovecho como una persona como tú para poder, a través de vos, de tu trabajo, también divulgar mi conocimiento y, vamos a decir, adelantar algunos pasos que yo tardaría muchísimo también para lograr. Claro que sí. Bueno, y vamos a seguir. Realmente muchísimo, Rafael. A ti las gracias, Jackson. Bueno, vamos a dejarlo ahí por ahora, pero seguramente vamos a seguir conversando porque quedaron pendientes algunas cosas como me interesaría, ¿no? Vamos a abordar en un próximo capítulo y, si así usted es público, que nos ve, lo desea, hablar un poquito más sobre los gigantes, sobre las mismas piedras, formaciones petrificadas con rostros de gigantes. Hablar sobre una desaparición que ocurrió en Brasil de este chico, ¿era Marco Antonio? Marco Aurelio. Marco Aurelio, ¿no? Marco Aurelio. Sí, el hermano es Marco Antonio. Marco Antonio y Marco Aurelio. Gemelos, ¿no? Son gemelos. Gemelos. Son gemelos. Que tú me has mostrado porque también tienes raíces allá en Brasil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar hablando de esos casos, ¿no? Próximamente. Me interesa mucho hablar del caso de Marco Aurelio porque es el tercer misterio más grande del mundo. Eso le incentivó a Netflix a hacer la película Dark. Un tema bastante sensible porque acá en Arequipa, te cuento, Jackson, se perdió un chico, ¿no? Ciro, en el Colca, ¿no? Y, bueno, fue una cosa, pero realmente el entierro, cuando lo encontraron al chico que se había caído en el cañón del Colca, bueno, fue un entierro multitudinario. O sea, habían mil, dos mil personas. O sea, porque como que de alguna manera nos conectamos mucho con el sentimiento ese del padre, ¿no? Del padre aquí, que ya falleció, creo, el señor, no me acuerdo, aquí en Perú. Y, bueno, obviamente es un caso muy similar que ocurre en Brasil, salvo que este chico hay la esperanza de que esté vivo, ¿no? Y han pasado 35 años. Así que, bueno, ojalá, ojalá se le llegue a encontrar. Dice que fue abducido y no fue devolvido. El papá tiene 81 años y hace 35 años y sigue buscando a su hijo y él sabe que está vivo. Sí, 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 bueno, ojalá sirva, ¿no? El programa que vamos a hacer para un poco que la gente se entere. Vamos a hacer un próximo programa y hablar un poco sobre ese tema que es muy importante para descifrar ese misterio. Me encantaría, me encantaría, Jackson. Y, bueno, te agradezco nuevamente por haber estado aquí y a ustedes, sobre todo, amigos, que nos están viendo. Y ojalá, si están en Paraguay y no conocen este sitio, pues vayan. Y de pronto, más adelante, se pueda hacer algo bueno, cuando mejoren las cosas, algo turístico, bonito por allá, que se pueda, respetando, obviamente, a los locales. Y también que los locales puedan, de alguna manera, aprovechar esto, ¿no? Para mejorar y para, sobre todo, conservar, como están las cosas, darles lo que necesiten y no destruir, ¿no? Sobre todo por los terrenos que tú dices, agrícolas, ¿no? Que siempre, ¿no? Estos terrenos quieren ganar espacio. El mundo está muy cambiado. Esperamos que se genere otra vez todo ese tema. Sí, 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 ojalá. Pero, bueno, ahí este parón que hemos tenido, ojalá. Y, de hecho, ha servido para que tú puedas mostrarnos este trabajo, ¿no? Y estamos conectando con otros amigos que también nos están mostrando cosas. Así que aprovechemos el tiempo este para difundir. Muy bien, Jackson, ya sabes, las puertas del canal están abiertas. Y pronto haremos una segunda parte. Saludos a todo Perú. Saludos a todo Perú, que has estado aquí, has vivido aquí. Seguramente te recuerda. Fantástico. Tengo un muy buen recuerdo. Es un país fantástico. Seguro te están viendo, ¿ah? Te están viendo ahí los amigos. Y yo, un saludo para mis amigos de Paraguay, para Rosy, para los chicos, mis sobrinos, a todos ellos, para Josecito. Bueno, un saludo para todos ustedes, chicos, que nos están viendo de Paraguay. Muchas gracias, gente. Vamos a dejar ahí el programa. Y nos vemos. Suscríbanse y compartan este video. Si les gustó, compartan el video y suscríbanse al canal también. Y activen, obviamente, la campana para que les llegue las notificaciones. ¡Suscríbete al canal!